Pobrecito cocodrilo Una noche allá en la selva hubo gran celebración Y todos los animales ahí vacilaban su rumbón Ya la fiesta está empezando, mira allí llegó el león El gorila está en la puerta y el gusano en el sillón El gorila está en la puerta y el gusano en el sillón León, ¿qué pasa gorena? ¿Tú vas? ¿Para dónde? ¿Para rumbo, león? ¿Quita la mona? ¿Tú vas? ¿Sí? ¿Qué te preguntan? ¿También? ¿Hasta Tarsán va? ¿Tarsán? ¿Para qué? ¿Para qué no deje estrada a Simón? ¡Simón no va! Por botón, si no, se perdió el rumbón Ay, qué parecito, no te pitaron por rumbón Por botón, si no, se perdió el rumbón Con esa hoja tan grande, le cuidamos, sonarrizó ¡Para allá! ¡Qué pobrecito! Pelea, el rumbón, por botón, si no Tú me pediste lo mejor, se perdió el rumbón La fiesta juega, por botón, si no Mira los animales van a robar chal ¡Viva el hierro!